Listo. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase. En esta oportunidad vamos a charlar sobre la problemática de la obesidad, que es algo que frecuentemente encontramos en la atención pediátrica ambulatoria y de internación. El tema es sumamente frecuente, sumamente complejo y por eso nos planteamos algunos objetivos para esta charla. El primero, que podamos reconocer a la obesidad como un problema de salud pública, que tiene alta prevalencia y que está aumentando esta prevalencia en nuestro país y en todo el mundo. Por otro lado, poder considerar la fisiopatogenia, para poder entender algo que es muy importante y algo que muchas veces no tenemos en cuenta, que es los mecanismos que perpetúan la obesidad. En tercer lugar, reconocer la signosintomatología, en esto estamos un poco más duchos, y el impacto sobre algunos órganos y sistemas, y poder establecer un enfoque diagnóstico, ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Finalizando también, poder conocer estrategias que puedan servirnos para la prevención y el enfoque terapéutico del niño y de su familia, esto es otro núcleo muy importante, la atención conjunta, y poder considerar el acceso a una alimentación saludable y a un estilo de vida activo como un derecho. Por supuesto, para finalizar, lo que también nos interesa es poder saber en qué momento es importante la intervención de un especialista en nutrición o de otro tipo de las ramas de la pediatría. Antes de arrancar, no quiero olvidarme de agradecer a la doctora Julieta Hernández, del Servicio de Nutrición, del Departamento de Obesidad, del Servicio, que nos acompañó muchísimo en la confección de la clase, a la doctora Cristina Rey, y también del Servicio de Patología del Hospital, que también nos aportó su experiencia y mucha información, a la doctora Carla Capaliuskas, que nos acompañó también en la confección de la clase, y a mi compañera Marina Botín. Bueno, vamos a arrancar entonces. Empezamos con la epidemiología, un poco para entender la problemática, ¿sí? Fíjense que abajo de todo, nosotros tomamos una encuesta nacional del año 2019, donde nos dice que el sobrepeso y la obesidad constituyen el principal problema de malnutrición en la Argentina. Fíjense la importancia de esto. Y, de hecho, afecta a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, y a 7 de cada 10 adultos. O sea que la cuestión de la obesidad afecta principalmente a los adultos, pero desde la niñez ya se puede iniciar una pesquisa y un tratamiento. Por eso esta problemática es una prioridad para la agenda de salud pública. En este slide nosotros tomamos algunos datos de lo que es la encuesta mundial de salud escolar, que es un instrumento que utiliza la Organización Mundial de la Salud en 200 países, en los que se pesquisa, a través de una metodología de encuesta, en distintas escuelas, un poco la situación que viven los niños, niñas y adolescentes en cada país. En el nuestro fueron 200 escuelas, y permitió, de manera representativa, conocer estos datos que trajimos acá. Fíjense del lado izquierdo. Nos dice que los adolescentes de nivel socioeconómico más bajo tienen mayor probabilidad de sobrepeso, hasta 31%, mayor probabilidad. Los varones, que tienen casi el doble de sobrepeso que las mujeres, en el medio, el aumento entre estas encuestas se realizan cada 5 años aproximadamente, y entre la del 2007 y la del 2012, ellos vislumbraron un aumento del sobrepeso adolescente, fíjense, en 10 puntos. Del lado derecho, algunos datos. Algo muy importante, los niños, los adolescentes que tienen sobrepeso, tienen 21% más probabilidad de sufrir bullying. Algo que es importante tener en cuenta también, ¿no? Y la mitad de la población adolescente es sedentaria. Fíjense si no es importante la atención de esto. Esto es a nivel nacional. La siguiente. Acá le traemos del programa SUMAR, son datos del 2014 al 2016, datos muy impactantes en relación a la obesidad. En el de la izquierda, tienen en celeste la malnutrición por exceso sobrepeso y obesidad. Y en rosita, fucsia, tienen la malnutrición por carencia. Fíjense en la enorme diferencia. Uno pensaría que la desnutrición en el país o la malnutrición en el país se relaciona con chicos flacos, pero todo lo contrario. Casi tres veces más de malnutrición por exceso hay en nuestro país. Esto es entre los años 2014 al 2016. Y si miramos el gráfico de la derecha, donde está discriminado por grupos de edad, vemos que la mayor cantidad de niños obesos y con sobrepeso se sitúan entre los 6 y los 9 años. En relación a los otros tipos de malnutrición, la emaciación o un bajo peso. Esto también es muy importante. Vamos con la siguiente. Y en esta última, también del programa SUMAR, fíjense cómo en las distintas curvas vemos el aumento progresivo año tras año del 2014 al 2016, en todos los rangos etarios, un aumento de la prevalencia de la obesidad. Por eso poníamos ahí que el exceso de peso crece a medida que aumenta la edad. Esto es lo que les comentaba del grupo etario de 6 a 9. y afecta casi el 40% de los chicos de 10 a 19 años. Todo esto eran estadísticas nacionales. En América Latina, ampliando un poco el panorama, el sobrepeso y la obesidad en el año 2018 alcanzó casi el 60% de las personas adultas y la obesidad un 23%. Casi un cuarto de personas de América Latina presentaban obesidad en 2018. Y entre el 20 y el 25% del total de niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha publicado que 41 millones de niños y niñas menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad. Y de estos, el 80% viven en países en vías de desarrollo. Fíjense que para el 2025 se prevé que la cantidad de chicos con sobrepeso sea el doble. Hay una aclaración que en algunas encuestas se diferencia, por ejemplo, en esta del 2019 de Nación respecto a la del programa, la primera que mostramos, en algunas no notan diferencias estadísticamente significativas según el sexo, el nivel educativo o la situación socioeconómica de la familia. En otras encuestas, como la primera que les mostré, sí. Así que eso es un poco discutido, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera decíamos que los chicos que son más pobres tienen mayor probabilidad de tener sobrepeso? Bueno, en esta encuesta del 2019 no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y para terminar, siguiente, con las estadísticas, estos a nivel mundial, fíjense que hay adultos en 200 países, esto es de una serie de Lancet sobre obesidad, en 2011 publicada, en 200 países el 11% de hombres y el 15% de mujeres eran obesos. Esto es un estudio que abarcó del año 57 al 2014. Algo muy importante que me parece subrayar de esta serie de Lancet, fíjense en el segundo cuadrito, ellos dicen que la globalización de los sistemas alimentarios que promueven el sobreconsumo de bebidas y alimentos hipercalóricos es la mayor causa de la pandemia de obesidad. Sobreconsumo de bebidas y alimentos hipercalóricos. Y bueno, obviamente que viendo una problemática de la pandemia de obesidad, que recién en 1997 fue declarada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, bueno, se plantean planes de acción mundial en contra de la obesidad que, por supuesto, ningún país ha podido conseguir combatir. Fíjense que había un plan de acción mundial de la OMS para que en 2020 no hubiera, digamos, hubiera un aumento cero de la prevalencia de obesidad. Esto, obviamente, estamos bastante lejos de conseguirlo. Ahora, la pregunta es si hasta ahora ningún país ha podido conseguir el retroceso de la obesidad. ¿Por qué? Y por eso nos introducimos un poco en la fisiopatogenia de la obesidad. ¿Ahí se me escucha? Bueno, gracias por la bienvenida de Mati a la fisiopatogenia. Gracias a vos. Gracias. Bueno, yo, digamos, la importancia que le quería contar en cuanto a la fisiopatogenia es el entender por qué es que se perpetúa la misma y por eso, digamos, entender también que la cuestión no es una cuestión de voluntad, digamos, de no poder bajar de peso, sino que se dan un montón de mecanismos fisiopatológicos, digamos, que perpetúan la misma. Así espero que me puedan entender y si no entienden algo me frenan. Bueno, acá les voy a contar un poquito dentro de lo que es la patogenia de la obesidad se genera todo un síndrome inflamatorio, digamos, en donde hay señales antiinflamatorias y preinflamatorias. Dentro de, bueno, algunas ya las conocemos, dentro de las antiinflamatorias, obviamente, el ejercicio, las grasas monopoliinsaturadas, el omega 3 que está presente en los pescados, bueno, la HDL como hormona de alta densidad, la diponectina, vitamina D, y como y preinflamatorias, todas las que son grasas agregadas y azúcares agregados. E implicado también el sedentarismo, las grasas trans, el omega 6, en caso de todo lo que son los aceites de semillas, que se está viendo un consumo bastante aumentado, digamos, de lo que es el omega 6 y la relación entre omega 3 y omega 6 empezó a cambiar y eso también influye, digamos, en la composición de las membranas celulares y en la perpetuación, justamente, de estas señales preinflamatorias. Bueno, la LDL, la leptina, los aminoácidos de cadena corta, triglicerios, bueno, etc. Lo que les quería mostrar era este gráfico de que está abajo, que me pareció bastante interesante y explicaba bien la idea de cómo se va generando la obesidad. a medida, digamos, o sea, normalmente, esto sería como una condición basal, digamos, al inicio, el tejido adiposo en su capacidad funcional posee macrófagos, digamos, que se ven acá en azul, que tienen propiedades antiinflamatorias y a medida que el tejido adiposo se va expandiendo por la misma obesidad, va adquiriendo de la circulación macrófagos, que son los que están en rojito, con actividad proinflamatoria. Estos macrófagos con actividad proinflamatoria liberan citoquinas, diadipos, citoquinas, como la interloquina, CES, el factor de necrosis tumoral, que generan fenómenos lipolíticos y proinflamatorios a nivel del tejido adiposo, a medida que el proceso, digamos, continúa. Si esto se perpetúa, digamos, comienzan a desarrollarse, digamos, la resistencia a la insulina a nivel local y empieza a ser general a nivel sistémico, generando un fenómeno sistémico que transforma el cuadro de ganancia de grasa en tejido adiposo, que era solo en ese tejido, a una tendencia a la inflamación y a la resistencia a la insulina en otros tejidos. Esto es lo que explica este gráfico. Y un poquito para repasar esto de bioquímica, cuando quedo por allá lejito, la insulina, digamos, en su función como hormona de acopio graso, digamos, en la lipogénesis, digamos, cuando se produce el desarrollo de la adiposidad, depende justamente de la función de la insulina. De la insulina y mismo también del cortisol que se comporta potenciando las acciones de la insulina a nivel de la grasa central. Esto aumenta la actividad, digamos, de lo que es la lipoproteína lipasa que se encuentra en la membrana que posibilita el pasaje de la grasa circulante adentro del adiposito quedando, digamos, en ella almacenada. Al mismo tiempo, digamos, todas estas grasas ingresan a través de los kilomicrones y las LDL al interior del adiposito. Y al mismo tiempo la insulina ejerce una función sobre la hormona lipasa sensible que es esta que está acá y esto hace que se frene, o sea, inhibe la salida de los ácidos grasos haciendo que queden en el adiposito. A su vez, digamos, hay otras hormonas que esto para entender un poquito, digamos, por qué se da en otras patologías, la obesidad y ingresa, digamos, en síndromes como el Cushing, bueno, y en otras enfermedades, hay otras hormonas que actúan, digamos, en la modulación como son las catecolaminas que por un lado tienen un efecto alfa como conocemos y va a actuar de manera similar a lo que actúa en la insulina y un efecto beta a través de la lipólisis como lo realizan, digamos, la hormona de crecimiento, el cortisol en algunas patologías y el factor natriuretico atrial. Esto, digamos, el dibujito es más o menos parecido, lo mismo en lo que actúa, digamos, la lipogénesis y la clarificación del exceso de la glucosa pero producido en el hígado. Lo que ocurre en esta diapositiva, digamos, en este dibujo es que al aumentar, digamos, la insulina y aumentar la glucosa en sangre, digamos, por un lado la insulina estimula un factor de transcripción que, bueno, no se los voy a nombrar pero es este que está acá, general, que codifica las enzimas de la síntesis de ácidos grasos y esto, digamos, hace que, bueno, se produzca la síntesis. La insulina, entonces, por un lado, va a hacer que introduzca la glucosa en numerosos tejidos, digamos, y al mismo tiempo promueven en el hígado la transformación de la glucosa en ácidos grasos. Este mismo efecto, o sea, como lo generó la glucosa, también lo genera la insulina. El hígado, digamos, una vez sintetizados esos ácidos grasos, los exporta a la circulación, digamos, en forma de BLDL y este es el origen de la hipertriliceridemia. Esto es importante porque es uno de los signos semiológicos, digamos, precoces del laboratorio que puede anticipar en años, digamos, al aumento de la glucemia que puede observarse en el síndrome metabólico. Entonces, eso es muy importante. Otra de las acciones de la insulina que ahora le voy a explicar es que la elevación crónica de la misma concuerda justamente con el aumento del apetito y modifica la composición corporal del organismo en ausencia, digamos, ulterior del ingreso alimentario, como que una vez activado ese mecanismo se perpetúa. Y en este, como para entender un poco mejor, habla de la composición corporal y de la glucorregulación que, digamos, nosotros tenemos receptores de insulina tanto en lo que son los adipocitos y el tejido muscular. Ahora, esos receptores en cantidad, digamos, en sí son los mismos, pero lo que cambia, digamos, es la calidad y el funcionamiento. La molécula de insulina que se acopla al receptor de insulina de los adipocitos resulta en menor depuración de glucosa que si se hubiera acoplado un receptor de insulina del músculo. Y el exceso, digamos, de estos receptores del tejido adiposo en relación con los receptores de la miocina porque hay mayor cantidad de tejido adiposo, requiere, por lo tanto, una hipersecreción, digamos, una secreción adicional de insulina que justamente es lo que genera la hiperinsulina para cualquier carga, digamos, de carbohidratos que era lo que explicábamos recién. Una vez ya desencadenado, esto se perpetúa. Los individuos en esta condición han desarrollado resistencia a la insulina sistémica. Por eso es que esto, también un poquito para hablar y es importante, es como de generar una crítica un poco a lo que es el valor del índice de masa corporal porque justamente al ser peso-talla no estamos hablando de la corporalidad de la composición corporal. La medición, digamos, exacta, por eso es importante tanto del músculo corporal y de la grasa, ya que de esa manera, digamos, tenemos una medición del peso, digamos, más fidedigna y de la composición corporal. Por eso es que se intenta pensar un índice músculo-grasa en vez de en un índice de masa corporal. Y este dibujito me pareció reinteresante por el hecho de que se dan, aparte de todas las señales hormonales que se dan, digamos, a nivel intestinal, del hígado y todo, también hay, digamos, mecanismos en el sistema nervioso central que se activan de saciedad y de recompensa que hacen que se perpetúe justamente la obesidad. Y acá, lo que estamos hablando es ya cuando hay un hiperinsulinismo crónico y esto genera una leptinoresistencia, ya sea la hiperinsulinemia, ya sea por la hipersecreción de insulina o por la insulina resistencia y por la obesidad, esto disminuye, digamos, la acción de lo que es la leptina y de tener una función anorexígena, digamos, que tiene la leptina, al estar disminuida su función, esto produce que haya una falsa sensación, digamos, de saciedad que por un lado están en los receptores, digamos, de la saciedad, digamos, están en el núcleo hipotalámico ventral medial y por otro lado en cuanto al núcleo cumbens en el área ventral tegmental en donde se produce la dopamina, digamos. Entonces, lo que pasa es que por un lado no tenemos la saciedad y por otro lado el efecto de recompensa tampoco. Esto, por un lado, en relación al núcleo cumbens se ha relacionado también como si fuera una drogadicción endógena, digamos, porque al ser receptores, o sea, ser neurotransmisores de dopamina, esto genera que esto se perpetúe. O sea, a mayor ingesta para conseguir el mismo grado de saciedad y satisfacción, uno va a tener que consumir mayor cantidad de alimento. Y esto va un poquito a que hay dos hipótesis, una es la hipótesis calórica que habla de un desbalance energético, digamos, de que uno lo consume y lo que menos gasta y es una cuestión de ingreso y gasto. Y después otra hipótesis, que, o sea, la primera no está mal, pero bueno, tampoco sería la única, que sería una hipótesis regulatoria de la composición corporal y una teoría, digamos, de la absorción, donde hay señales hormonales que están gatilladas, digamos, por la calidad de la alimentación y por señales, digamos, internas que pueden ser fisiológicas o no. Ahora les voy a decir porque es fisiológica. Producen un aumento, esto, del efecto insulínico a nivel del adipósito y esto produce que haya acumulación de grasa y por esto avidez por adquirir, digamos, alimentos en un intento de compensar, como decíamos recién. Ahora, en caso entonces, para concluir, digamos, en los obesos tenemos aumento de la leptina circulante, pero el problema es que hay una disminución en la sensibilidad de la leptina en el hipotálamo y esto favorece que haya ingreso de glucosa y inhibición de su salida, más o menos como el efecto que hace la insulina. El ejemplo fisiológico de esto es el caso del embarazo. El embarazo es justamente hay un disbalance hormonal que en realidad lo que se quiere hacer es justamente que aumente el ingreso. Por eso es que es una de las justificaciones del aumento también del peso. Espero que se haya entendido. Y los dejo con Matisse. Perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, ahora nos situamos delante del paciente con obesidad, con sospecha de obesidad, de sobrepeso. Arrancamos entonces con la siguiente. Cuando nos llega a la sala un paciente con la inspección solamente uno puede sospechar que está delante de un paciente con sobrepeso o con obesidad. En esta primera diapositiva lo que queríamos remarcar es que la obesidad no siempre tiene como causa una ingesta excesiva o una malnutrición sino que existen obesidades que se llaman sindrómicas que las hemos visto también. por ejemplo en el Prader-Willi, en el Tarnas. Y también hay obesidades que se llaman monogénicas. Son extremadamente raras y tienen que ver por ejemplo con alteraciones en los receptores, alteraciones genéticas que alteran los receptores de leptina, etcétera, etcétera. pero son muy raras. Y por otro lado están las obesidades que se llaman multifactoriales o poligénicas que son las que más comúnmente vemos. Fíjense que ahí abajo dice aproximadamente entre 95 y 97% de las obesidades con las que nos encontramos responden a esta etiología. entonces frente a un paciente en el que yo sospecho sobrepeso o obesidad me pregunto esto es el cuadrito de la derecha ¿el fenotipo que veo es normal o tiene alguna dismorfia? Bueno, si tiene alguna dismorfia depende cuáles son las características de su fenotipo pensaré en algunos síndromes. Ahora, si el fenotipo luce normal hay que estudiar la talla porque en los pacientes con sobrepeso obesidad y talla baja uno puede sospechar endocrinopatías que son parte de la obesidad digamos secundaria ¿está bien? Ahora en un paciente con talla normal o talla elevada fenotipo normal uno se orienta a pensar en la obesidad de origen nutricional multifactorial obesidad primaria ¿sí? Era eso un poco para diferenciar Entonces yo ya me encuentro delante de un paciente con fenotipo normal talla normal 95% de los casos entonces me voy al estudio examen físico y anamnesis de este paciente La siguiente Solamente para tener en cuenta como en algunas obesidades de origen secundario fíjense en el cuadrito de la izquierda lo normal es que hay un equilibrio entre la insulina el cortisol la hormona de crecimiento las hormonas tiroideas pero cuando aparece un pushing ¿no? una endocrinopatía genera un hiperinsulinismo hipercortisolinemia que van en detrimento de otras hormonas ¿no? y esto es lo que genera la obesidad que nosotros vemos pero tiene un origen que es endocrinológico por eso se llama obesidad secundaria ¿está bien? en el de la derecha son solo ejemplos como a medida por ejemplo en la obesidad visceral a medida que aumenta la insulina aumenta el cortisol se deprimen otras hormonas que generan depresión por ejemplo ¿no? pero estas son obesidades secundarias ¿sí? vamos con la siguiente entonces vamos a enfocarnos en la anamnesis de nuestro paciente vamos a empezar a hacer una historia clínica lo primero que uno hace cuando se encuentra con cualquier paciente aunque no tenga sospecha de obesidad es preguntar factores de riesgo ¿sí? pesquisar factores de riesgo esto es muy importante para detectar a tiempo los pacientes antes de que desarrollen un sobrepeso eso es prevención después hablaremos del tema y dentro de los factores de riesgo hay muchísimos pero lo que uno hace es por ejemplo a nivel perinatal pesquisar el peso de la madre si tuvo una ganancia acelerada de peso si desarrolló diabetes gestacional si el bebé nació con alto peso bajo peso ¿sí? después de lactante si tuvo una recuperación un catch up muy acelerado si se alimentó con lactancia materna exclusiva hasta los seis meses esto es un factor protector preguntar sobre la alimentación complementaria fíjense el estilo de crianza también cómo nos puede modificar un bebé que ha sido criado con este estilo responsable versus el que es criado con un estilo controlador ¿qué significa esto? digamos la mamá al papá que le dice mira que te estoy mirando termina de comer esto comete esto tenés que terminarte el plato este es el estilo controlador que puede introducir algunos hábitos alimentarios que a futuro tengan efectos nocivos ¿sí? para ordenarnos en la historia clínica un poco lo que propone en el documento de la SAP que todos deben conocer es interrogar a la familia ¿cómo son los hábitos de la familia? ¿qué prácticas alimentarias tienen? ¿alguno realiza actividad física? ¿hay antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares sobre todo enfermedades cardiovasculares a edad muy temprana? los antecedentes personales de nuestro paciente ¿no? todo lo que estuvimos charlando en relación al embarazo y a la lactancia digamos y a la edad de lactante preguntar también si tiene antecedentes patológicos propios en el pibe que puedan generar una alteración del crecimiento alteración del desarrollo ¿cómo es el desarrollo pudural del chico? ¿sí? si ha tenido algún trauma o alguna lesión por ejemplo algunas lesiones hipotalámicas que pueden dar alteración de la digamos del hambre y de los hábitos alimentarios pesquisar también si toma fármacos ustedes saben que los corticoides algunos antipsicóticos anticonvulsivantes incluso los anticonceptivos pueden generar como efecto secundario obesidad después ya me introduzco un poco más en la evaluación de la ingesta del paciente es decir uno puede preguntar qué come le puede preguntar cuánto come pero también es muy importante preguntarle con quién come si come en la escuela si le dan plata y él se compra lo que quiere ¿no? pesquisar también cómo es el nivel de actividad física en este paciente es decir ¿hace algo de actividad física en la escuela? ¿hace algo de actividad física en su casa o en otro lugar? ¿tiene hábitos más bien sedentarios? ¿cuánto tiempo pasa delante de las pantallas y cuánto tiempo pasa delante de las pantallas sus familiares? fíjense que el enfoque del paciente está en digamos en la familia esto lo vemos mucho en niños sanos uno mira al paciente pero sabe que necesariamente tiene que pesquisar cómo es la vida familiar porque si no no tengo soporte del que agarrarme para iniciar un tratamiento y eso también apunta los aspectos psicosociales que son muy importantes en la obesidad ustedes saben que hay algunos pacientes que tienen una personalidad más ansiosa y que generan como mecanismos de defensa una sobrealimentación cuando tienen ansiedad y así un montón de otros factores los chicos que tienen problemas de tipo anorexia o bulimia todos estos factores deben ser pesquisados y preguntados en una historia clínica por supuesto que uno lo tiene que hacer con tiempo y esto se enfoca sobre todo sobre todo en el paciente que yo veo en consultorio pero también lo tengo que tener en cuenta en el paciente internado una cosa que no les dije de lo anterior solo para tener en cuenta no hace falta que abuelos mari el día alimentario es una herramienta importantísima yo le pido a la familia que escriba todo lo que come en una semana sin obviar nada escribir qué actividad física hizo el día alimentario es muy importante para la evaluación de esta situación bueno entonces después ya nos introducimos al examen físico de un paciente que yo ya me voy acercando a la cama o lo veo entrar al consultorio y digo este paciente puede tener sobrepeso u obesidad de arriba abajo yo me lo imagino así digo para no tratar de no perdernos nada de arriba abajo qué voy a revisar bueno veamos cómo es la visión ha tenido episodios de visión borrosa vómito cefalea pesquisando también complicaciones de la obesidad como el pseudotumor cerebri hemos visto algunos pacientes en sala 3 y 4 en el último tiempo es un respirador bucal en relación a a la digamos amnias obstructivas el sueño que es un poco lo que se charló en toda la clase de ayer y que es una de las complicaciones de la obesidad como también decían las chicas ayer es un chico que me voy al cuello tiene acantosis le palpo la tiroides tiene bocio tiene un nódulo tiroideo bajo un poco más en el tórax veo ginecomastia veo estrías ¿sí? en la columna siempre revisar la columna hay escoliosis hay posiciones antálgicas a nivel abdominal lo reviso y encuentro hepatomegalia esto me hace pensar en hígado graso también como complicación de la obesidad y más sobre todo si tiene dolor abdominal recurrente si es un dolor vago puede haber episodios de cólicos biliares algunos pacientes que tienen un descenso rápido o un aumento rápido de peso pueden generar con elitiasis sigo bajando hay dolor a nivel de la cintura hay dificultades en la marcha puedo pensar en la enfermedad de Pertes ¿sí? en la necrosis vascular de la cabeza femoral bueno siempre mirar toda la piel la piel tiene muchos signos que digamos hablan de las complicaciones de la obesidad hay intertrío hay sobreinfecciones bacterianas micóticas ¿sí? ver el desarrollo puberal muy importante así que esto es un poco del examen físico las cosas que en la inspección y en la palpación yo puedo ir a buscar sobre todo pesquisando complicaciones de la obesidad vamos con la siguiente pero lo más importante del examen físico en el paciente con sobrepeso u obesidad es definir si tiene sobrepeso u obesidad y esto se hace con el índice de masa corporal ustedes ya lo saben un dato no sé si yo lo aprendí a lo largo de la residencia al principio hacía la talla al cuadrado y después dividía el peso sobre ese número y después aprendí que uno puede hacer peso dividido talla dividido talla y te da el mismo número lo cual me facilitó mucho los cálculos y hace más rápido el cálculo bueno un tip como para el cálculo rápido del índice de masa corporal ustedes saben que nosotros usamos este dato y después lo percentilamos es decir lo llevamos a la curva para normalizar y estandarizar el digamos el valor ¿cuál es nuestro problema con el índice de masa corporal? que lo podemos empezar a usar a partir de los dos años nuestro problema es que pesquisa pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado pero que no están digamos que no tienen una distribución de la grasa corporal anormal o de riesgo les doy un ejemplo un paciente que tiene un síndrome nefrótico puede llegar a estar edematizado muy edematizado y darnos un índice de masa corporal bastante alto pero una vez que vuelvo al peso seco capaz que me doy cuenta que el chico no tiene una alteración de la distribución del tejido adiposo bueno para poder hacer más fino el análisis del tejido adiposo es que se propone medir el perímetro de la cintura y esto también lo traemos nosotros como a colación porque no solemos hacerlo mucho el perímetro de la cintura ayuda a pesquisar si hay más tejido adiposo a nivel de la cintura que está directamente relacionado con el aumento del riesgo cardiovascular en la edad pediátrica y por supuesto en la edad adulta el perímetro de la cintura abajo a la izquierda hay muchos métodos para medirlo pero el que normalmente se utiliza es el método de Fernández que no es de Paola sino que era otro Fernández que lo que hizo digamos es hacer una tabla con estudiar pacientes midiendo el perímetro de la cintura a nivel superior de las crestas ciliacas si yo mido en esta altura es importante usar siempre el mismo método para las veces siguientes porque me permite hacer seguimiento del paciente entonces yo puedo medir el perímetro de la cintura y después llevarlo también a tablas de percentilos que hay pero más aún todavía hay un índice que se llama el índice de cintura talla que es hacer el perímetro de la cintura en centímetros dividido la talla en centímetros y que nos indica qué cosa que en un valor mayor o igual a 0.5 hay un mayor riesgo de insulino resistencia para que nos quede en la cabeza a mí me es más fácil pensarlo así la cintura no puede ser más que la mitad de la talla bueno vamos un poquito más adelante entonces ya medimos índice de masa corporal perímetro de cintura cintura talla esa es la tablita de percentiles de la perímetro de cintura ahí están unas fotitos de cómo se toma el perímetro vamos adelante una más bueno entonces estamos tratando de hacer la historia clínica de nuestro paciente con obesidad ya hicimos una anamnesis súper completa bueno no sé si fue súper completa pero espero que hayan entendido todo lo que preguntamos le medí el peso la talla hice un índice de masa corporal ahora voy a incorporar las circunferencias de la cintura porque entendí lo importante que es Juli Hernández de el servicio de nutrición nos decía que también tiene utilidad la medición de la circunferencia brachial o la circunferencia del cuello que permiten pesquisar aumento del tejido adiposo en otras partes del cuerpo y cada una de estas mediciones tiene su percentil pero la más importante la que propone ahí la guía de la SAP y la de cardiovascular de la SAP también la última es la circunferencia de la cintura los pliegues cutáneos tienen mayor variabilidad inter observador y no son útiles en la atención primaria son más resorte del especialista bueno entonces yo con esto ya con el índice de masa corporal una cosa que digamos no me detuve mucho pero saben que cuando yo mido el índice de masa corporal lo puedo calcular el Z-score en lugar de hacerlo percentilos ¿sí? y ahí estás volviendo bueno es mucho más útil usar el Z-score porque es una medida de dispersión y nos permite con números o sea cuantitativamente valorar a lo largo de los controles si hay mejoría o desmejoría usando los percentiles yo puedo tener pacientes por encima del percentil 99 y no tengo manera de saber si están mejorando o no es un poco por eso que se utiliza el puntaje Z cuando yo tengo un puntaje Z que es más 1 y hasta más 2 tengo un paciente con sobrepeso por encima además 2 estoy hablando de un paciente con obesidad ¿sí? yo ya hice el diagnóstico de obesidad o de sobrepeso y entonces pienso ¿hace falta pedirle algunas otras evaluaciones de exámenes complementarios? bueno hay un poco de digamos de controversia en relación a esto porque a veces uno dice ¿para qué pido esto? ¿para qué la ecografía? ¿para qué la fusión renal? ¿para qué el ácido úrico? lo que yo quería decirles es que cada una de la listita que uno se aprende del consenso de la SAP en realidad no es que hay que pedir todo siempre de una en la evaluación inicial sino que lo más importante es digamos estratificar el riesgo para poder decidir qué exámenes complementarios pedir lo más importante sí o sí es que yo en un paciente sospecho que tiene en realidad que diagnostiqué obesidad pesquisar las complicaciones que no puedo ver sin exámenes complementarios entonces cuáles son las complicaciones que yo voy a pesquisar con el examen complementario la diabetes entonces necesito una glucemia en ayunas la dislipemia por eso necesito un perfil lipídico y la hepatitis o digamos el hígado graso no alcohólico y por eso pido un hepatograma y por eso también le incluyo una ecografía abdominal ustedes saben que en la lista de exámenes complementarios iniciales que se piden ahí en el consenso de la SAP no está incluida la ecografía abdominal pero nosotros en la práctica normalmente la incluimos ahí a la derecha hay una aclaración de otros exámenes complementarios que uno pide según la sospecha un pibe que tiene talla baja que crece lento bueno le incluye un perfil tiroides el ácido úrico ¿para qué pido el ácido úrico? entonces yo buscaba un poquito eso es el paciente que tiene hipertensión pesquizo función renal ácido úrico ¿se entiende? el paciente respirador bucal le pide una radiografía de cabo ¿se entiende? o sea no es que pido todo de una la ecoabdominal es un párrafo aparte que lo charlamos un poquitito más adelante vamos con la siguiente Mati ahí Flor que no sé qué Flor pregunta lo de el percentilo de cintura si se basa o sea en medición a qué altura de la cintura ¿se entiende la pregunta? ¿a qué altura? viste que hay varias formas de medir el perímetro de cintura y hay una tabla de percentilos de cintura entonces preguntaba Flor esa tabla de percentilos de cintura ¿con qué método se toma? digamos es el de la cresta ilíaca sí exacto fíjense que en la tablita que pusimos vos Mari lo estás buscando en la siguiente o sea quería aclarar fíjense que es de Fernández eso o sea es con el método utilizado el método de Fernández es medir el perímetro cefálico en el borde superior de las crestas ilíacas el perímetro de cintura entonces ese dato se correlaciona con una tabla de percentilos particular que es la que está puesta ahí que es de Fernández ¿se entendió? o sea cada medición tiene su propia tabla de percentilos Mari ¿vos qué querías decir? no lo que quería aclarar es que también una de las cuestiones de por qué se elige la de Fernández es porque no necesita ninguna adaptación digamos si uno utiliza la de cintura mínima bueno las otras tres digamos que están la del ombligo y eso bueno están las tablas específicas digamos para percentilar con esas tablas pero a su vez uno lo tendría que llevar al percentilo 90 esa es una de las valoraciones que hacía una de los consensos de la SAP pero por eso es que la que más se utiliza es esta y la que no tiene ningún tipo de ajuste por decir y por ahí algo yo quiero aclarar que algo que hay decían en ese cuadrito justo que registrar donde se midió porque quizás si va a un centro de salud donde siempre hay un pediatra distinto o a niños sano por ejemplo donde quizás cada tres meses van cambiando y lo ve una persona diferente es bueno saber en qué parte se midió para hacer la comparativa digamos mes a mes perfecto bueno vamos que ya estamos en la parte final del enfoque diagnóstico les traigo esto para pensar que digamos no todo el paciente que tiene obesidad o sobrepeso necesariamente tiene que ser derivado de nutrición es decir le pido en los laboratorios siempre le pido lo mismo le pido la ecografía y después que saque el turno con nutrición es decir como vimos la pandemia de obesidad es tan importante que no es posible que el pediatra digamos se saltee una atención inicial del paciente con obesidad necesariamente vamos a tener que hacer un acompañamiento será por algunos meses veremos ahora con este cuadrito pero es importante digamos tener algunos elementos para los primeros meses y no derivar a todos al nutricionista entonces hay una guía del Ministerio de Salud de Nación de 2013 que estratifica a los pacientes según el riesgo y los pone en tres tipos distintos después esto también lo acompaña la SAP en el último consenso de obesidad que es tres tipos distintos tipo uno es el paciente que tiene menor riesgo el paciente que yo lo puedo ver en atención primaria o en consultorio y que no no lo voy a derivar de una ¿qué paciente es este? bueno ahí indica el que tiene Z-score menos de tres ¿sí? o sea menos de más tres y el paciente que no tiene comorbilidades yo ya estuve charlando en el examen físico de algunos datos que me pueden hablar de comorbilidades y algunos exámenes complementarios que también me pueden pesquisar comorbilidades entonces ¿qué hago con este paciente? que son la mayoría de los casos en el primer nivel de atención dice ahí a la derecha yo lo puedo seguir de tres a seis meses involucrando a la familia haciendo un seguimiento mensual del peso de la talla de ver cómo está la situación y si se logra el objetivo planteado el chico se queda ahí es decir no es necesario mandarlo sí o sí a nutrición pero lo que nos pasa frecuentemente y también con muchos chicos que vemos en el hospital y que tienen algunas comorbilidades es que yo necesito avanzar un poco en el estudio de este paciente les doy un ejemplo es el chico que tiene una obesidad con un Z-score de más dos pero además le encontré un registro de hipertensión en el examen físico entonces este chico directamente tiene más riesgo que el primero ¿se entiende? entonces en este caso va a cambiar la estrategia si le encontré hipertensión tendré que pesquisar algunas cosas más veré cuántas veces le tengo que pedir medir la presión tengo que hacer un mapa ahora lo charlamos pero tengo que avanzar en el estudio de este chico buscando daños ¿no? o comorbilidades a la derecha proponen esta guía que también yo podría hacer algún seguimiento en atención primaria si tengo disponible estos estudios y planteando ya unas visitas semanales monitoreos más formales por ejemplo el día alimentario y dice que en algunas ocasiones uno ya puede pedir una interconsulta a nutrición ¿sí? pero es el paciente que está en estudio que estoy pesquisando si hay alguna otra comorbilidad pero tengo tiempo ahora en el nivel 3 es el paciente de mayor riesgo es el paciente que llega tiene un índice de masa corporal mayor a Z más 3 o que tiene complicaciones de su comorbilidad o sea complicaciones de la obesidad ¿no? entonces este paciente es el de mayor riesgo y por eso mismo además de de seguirlo en consultorio tengo que hacer una interconsulta con un equipo entrenado en obesidad estos son equipos interdisciplinarios como el que está en el hospital por supuesto que a este nivel también llegan todos los que en los niveles anteriores no lograron objetivos yo me planteé un objetivo en 3 a 6 meses evalúo que no hubo mejoría ni en el índice de masa corporal ni en el perímetro de cintura paso al siguiente nivel de riesgo ¿está bien? así que en el último nivel hacemos una interconsulta al equipo entrenado en obesidad que incluye un montón de especialistas estará el médico especializado en nutrición estará el nefrólogo el hepatólogo terapistas ocupacionales psicología psiquiatría servicio social terapista ¿está bien? acá hay un plan que indica la especialista en nutrición y que es balanceado en macronutrientes hay disminución de la ingesta energética bueno comidas estructuradas y lo de siempre es marcar que la televisión o las pantallas la exposición de las pantallas debe ser menor a una hora por día una actividad física que esté por encima de los 60 minutos por día con monitoreo con consultas más frecuentes y obviamente aplicando todo lo anterior en este hospital eso funciona así los pacientes con obesidad grave llegan a este equipo y se arman estrategias que son personalizadas en base a esto un monitoreo una cercanía al paciente yo lo tengo que controlar más seguido bueno para repasar ¿cuáles son las comorbilidades que yo estaba buscando? la diabetes tipo 2 el SADO ah sí, perdón sí te paso una consulta con respecto a el tipo 1 de bebés que es el que más vemos en niños sanos que recomiendan un seguimiento físico mensual es un seguimiento físico incluso el peso porque viste cada vez que en niños sanos uno espera 3 meses como para ver un impacto mayor en el peso que pesarlos mensualmente tanto en bajo como en alto como en alto hola sí vos que me no entendí la pregunta ¿el niño sano? sí en la pregunta es mensual ¿se encuentra el peso también o el peso se hace más espaciado que en esa mesa? ah vos decís ¿cada cuánto se hace control? ¿cada cuánto se hace control? o sea de balanza sí te escucho un poco distorsionado por eso yo creo que entendí que me preguntabas ¿cada cuánto uno hace el control? lo que decía ahí en la guía de la SAP es un control mensual en el que no solamente hago un control de peso viste que a veces uno pone control de peso parece que viene solo a pesarse y que veamos si subió o bajó pero también es una oportunidad cada consulta para reforzar esto de la entrevista motivacional que se llama en otros lugares es decir reforzar la digamos ¿qué está comiendo? ¿qué actividad física hace? ¿con quién come? ¿cómo está el resto de la familia? ¿cómo se siente el chico? ¿no? es decir es una oportunidad para reforzar las pautas de alimentación de actividad física y también es un momento para pesquisar de nuevo todo lo mismo volver a pesquisar el peso la talla a ver si aumentó o bajó pero volver a pesquisar si tiene hipertensión arterial volver a palpar el hígado a ver si hay patomegalia pensando en hígado de brazo volver a revisar la columna el control de peso en realidad es una nueva consulta muy importante no es solamente el control de peso pero no sé si te responde escuché un poco distorsionado la voz por eso ¿Pepe? una cosa que decía también o sea varias guías es que obviamente al ser una enfermedad crónica los controles son frecuentes no solo por el peso sino por obviamente lo que decía Mati por el monitoreo continuo y el refuerzo periódico que de esa manera digamos se encontró con este efecto digamos motivacional mejor resultados digamos posteriores no aclaraba en sí si todas las veces o sea todos los meses se pesa pero técnicamente es un control clínico y también debería hacerlo a pesar de que obviamente el peso es algo muy muy escueto digamos en cuanto a la evolución del niño porque también hay que ver la cuestión emocional cómo viene y todo perfecto bueno es el refuerzo positivo súper importante ¿no? si hubo mejorías si hubo alguna digamos algo nuevo que se aprendió que se mejoró en este momento hay que remarcarlo eso ayuda muchísimo bueno entonces ¿podemos pasar a la siguiente Mari? solo de repaso muy breve decíamos cuáles son las comorbilidades que estoy buscando cada vez que veo al paciente diabetes SAOS hígado graso hipertensión pues quizás si empezó a fumar bien y si cada vez que lo vuelvo a evaluar aparecen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz porque ustedes saben que nuestros pacientes tienen padres jóvenes entonces es muy probable que en estos padres todavía no se haya manifestado la enfermedad cardiovascular ¿se entiende? por eso a veces uno incluso tiene que preguntar un poco más y ir hasta a los abuelos o a los tíos etcétera etcétera bueno y el siguiente es como un resumen si quieren después lo chusmean más fácil cuáles son las complicaciones que buscamos vamos a la siguiente últimas tres diapositivas del enfoque diagnóstico yo muchas veces me preguntaba ¿por qué pido insulina al paciente? si prestaron atención a lo que decía Mari al principio en relación a la fisiopatología la obesidad per se tiene un estado de hiper insulinismo o de resistencia a la insulina entonces realmente yo no he encontrado mucha diferencia entre pedirla y no pedirla digamos el tratamiento es el mismo y de hecho lo que encontramos es que también hay múltiples variaciones es decir paciente que puede tener una obesidad y insulina baja o paciente con obesidad con insulina alta y la verdad es que no hay mucha diferencia en el seguimiento entonces lo que sí encontramos que es importante es pesquisarlo cuando hay diagnóstico de síndrome metabólico pero de inicio aunque la guía de la SAP la propone no es una medición de suma utilidad digamos si no la tenemos la verdad que no hace falta pedirla tiene mucha variabilidad y cuando yo pido la insulina que veo en el papel está midiendo la insulina hepática no me está midiendo la insulina la resistencia digamos a la insulina en el músculo ¿está bien? así que también es bastante limitado su uso vamos con la siguiente con la glucemia basal estamos perfectos eso quería decir vamos con la siguiente perdón Mati algo que quería decir que también nos remarcó bastante Juli es que en el síndrome metabólico sí obviamente solicitar la insulinemia y tener en cuenta siempre hacer el TANER o sea la evaluación buberal digamos re importante para saber percibir digamos bien el valor de insulina la otra cuestión es la pesquisa de la hipertensión arterial ¿qué hacemos si el paciente tiene alguna medida de presión arterial ya sea sistólica o diastólica elevada siempre vamos a la tabla de percentilos con la presión arterial cuando encontramos una presión normal nos quedamos tranquilos pero lo pesquisamos siempre que evaluamos al paciente con obesidad pero cuando el percentilo de la presión arterial está por encima de 90 lo que dicen las guías es que hay que repetirlo por lo menos tres veces para evaluar si esta presión en algún momento vuelve a la normalidad ¿sí? también podría confundirse con la hipertensión de guardaporvo blanco entonces en esos casos es necesaria hacer la la medición seguida por lo menos tres veces para ver en qué valor está si encuentro ese percentilo entre 90 y 95 no tiene un valor de presión normal sino que es limítrofe y tengo que hacer un seguimiento más corto no al año sino a los seis meses y cuando ya tengo hipertensión es decir percentilo de depresión mayor a 95 en estos pacientes lo que se suele hacer es pedir un mapa que es la medición ambulatoria de la presión arterial como para diagnosticar no solamente si tiene hipertensión sino el promedio de la tensión arterial durante el día en qué momentos del día suele tener más presión arterial elevada y hay muchos otros datos que aporta el mapa este tipo de estudios ya son resortes del nefrólogo en nuestro hospital y hay un acuerdo el que nos hablaba la doctora Juli Hernández que todos los pacientes que ellos evalúen en su servicio con sobrepeso u obesidad les piden un mapa en su experiencia hay un estudio que publicó Coveñas con el servicio de nutrición en el 2017 encontraron que hay muchos chicos que tenían solamente sobrepeso pero algún grado de anormalidad en el mapa así que por eso el acuerdo que hacen ellos es que todos los pacientes que evalúan en el servicio les piden un mapa igual bueno vamos con la última y esta es la última de enfoque diagnóstico en relación a la utilidad de la ecografía abdominal en el screening de enfermedad hepática digamos de hígado graso no alcohólico es non-alcoholic flat liver disease es una cuestión controvertida porque yo no entendía muy bien qué cambia pedirla o no pedirla entonces la realidad es que en el consenso de la SAP inicialmente no te incluye la ecografía abdominal pero nosotros normalmente la pedimos o nos la piden entonces buscamos algunos estudios que han justamente estudiado la utilidad de la ecografía les comparto así muy brevemente porque no quiero cansarlos pero en el que se llama comparison of diagnostic que es del 2019 es el más nuevito de todos es un estudio que siguió durante dos años a 99 niños entre 8 y 18 años y en el que encontró que la ecografía en el diagnóstico o en realidad en el screening de hígado graso no alcohólico en pacientes obesos tenía una sensibilidad del 51% o sea la mitad y una especificidad del 80% y dentro de las conclusiones compara también la utilidad de pedir la GOT y GPT para pesquisa del hígado graso no alcohólico no sé si lo dije pero recuerden que el hígado graso produce también aumento de transaminasa por eso pedimos un hepatograma y puede producir hiperecogenicidad hepática que también es un signo de hígado graso en este estudio dice que combinar los dos no tuvo mejores resultados después hay otro que es el que se llama ultrasonography quantitative de Shannon este del 2011 y en este se siguieron a 208 pacientes entre el 2005 y el 2010 con un premio de edad de 10 años y encontraron algo diferente que la sensibilidad y la especificidad de la ecografía era del 80 y 86% y por el contrario encontraron que la GOT y la GPT no fueron muy útiles digamos para el diagnóstico hígado graso el tercero es el que dice diagnostic accuracy and reliability ese que es el 2011 es un metaanálisis el que mayor fuerza de evidencia tiene pero está hecho en adultos realmente no encontramos metaanálisis de pacientes pediátricos valorando esta situación en ese estudio encontraron una sensibilidad y especificidad muy elevada de la ecografía para el diagnóstico de hígado graso no alcohólico sin embargo ¿por qué no está dentro de la lista que se solicita inicialmente en el consenso de la SAP y en el que se vuelve a repetir lo mismo en el 2019 en el consenso de prevención cardiovascular? Esto es porque hay un estudio en el que se basan las guías de la sociedad americana de gastroenterología y que es la que tomó la Asociación Americana de Pediatría y es la que tomó la SAP también que es el estudio que está a la derecha se llama Evidence and Recomendations and Imaging ese que es de Hawaii del 2014 este es una revisión sistemática la verdad que tiene una linda metodología y evaluaron en este 610 niños de nueve estudios diferentes en donde encontraron que la me colgué que la los estudios previos que estuvimos charlando realmente no servían para recomendar a la ecografía como una metodología de screening de hígado graso ellos dicen que no hay evidencia actual para recomendar a la ecografía como screening por eso hay controversias digamos no es fácil decir hay que hacer las dos cosas hay algunos estudios que apoyan una mayor sensibilidad y especificidad de la eco hay otros estudios que dicen que son que captan muy pocos pacientes fíjense que hay algunos que tienen sensibilidad del 50% que es como captarlo o no captarlo digamos es lo mismo y hay algunos estudios que dicen que incluso no hay correlación entre las transaminases y la ecografía es decir que han encontrado pacientes que tienen hipertransaminasemia con una eco normal y viceversa una eco patológica con transaminosas normales entonces por eso también plantean que hacer las dos cosas juntos a veces genera controversia en el paciente lo que sí encontramos en acuerdo es que los grados más 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 leves de hepatopatía no alcohólica no son captados por la eco es decir por eso poníamos que muestra debilidad en el diagnóstico de esta patología cuando es muy leve eso sí han encontrado correlación entre las biopsias y la ecografía pero porque un poco lo que charlábamos con con Juli porque se pide es porque la el hígado graso es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular por eso es tan importante poder pesquisarlo así que es muy útil para agregar digamos al estudio del hígado graso pero todavía no es concluyente las guías más importantes todavía no la incluyen digamos para pedirlo sí o sí bueno listo que después me preguntan cuál es algo que quería decir en cuanto a eso que también nos comentó Cristina es que se hace la astografía y la ecografía con la astografía tiene una una facilidad que digamos es ver digamos si hay inflamación fibrosis digamos de ese hígado que no en todos lados igual está a mano pero que es la idea digamos de que lo esté y de esa manera tener algo más fidedigno digamos para tener obviamente que siempre el diagnóstico final y de certeza del hígado graso va a ser la biopsia y no solo hay que tener en cuenta la ecografía y las transaminasas sino también la clínica del paciente obviamente la clínica con el laboratorio y con la imagen eso nos va a decir si hay por ejemplo una astiatopatitis en este caso sí ahora recordar digamos esto que hay varios que hay diferentes grados de hígado graso que tenemos la astiatosis la astiatopatitis después la cirrosis y que recién después en el adulto va a tener un riesgo más elevado de hepatocarsinoma que lo que nos comentaba Cristina es que ellos han visto hasta grados de fibrosis cirrosis raro pero que bueno los han tenido y que lo que es Garrahan y Gutiérrez se biopsia más que de lo que nosotros hacemos digamos en el hospital pero bueno son algunos datos de colon bueno ahora yo voy a seguir con algo de prevención que en realidad me pareció que a veces no le damos mucha importancia o bueno pasa un poco más digamos desapercibido y es lo más importante digamos en lo que es la obesidad justamente por todo lo que charlamos antes o sea una vez que ya se desencadenó la fisiopatogenia de la enfermedad de la obesidad es muy difícil que todos esos mecanismos hormonales ya dados digamos se pueda volver hacia atrás digamos mucho más difícil entonces necesitamos sumar un montón de esfuerzos digamos desde diferentes niveles de intervención ya sea macro y micro digamos desde políticas públicas a nivel macro digamos hasta el planeamiento y digamos desarrollo de lo que son la industria de los alimentos las pautas de consumo bueno las leyes como para también ayudarnos ¿no? y justamente nuestra idea sería evitar justamente el arrastre de la obesidad de la infancia a la adultez porque es donde se terminan viendo la mayoría de las complicaciones por esto es que hay que instalar hábitos saludables digamos desde edades bien tempranas así de esa manera digamos el niño o niña tiene mucha más facilidad digamos de tomar esos hábitos y arraigarlos de manera de manera crónica digamos y obviamente la idea de la prevención es esto de evitar la morriomortalidad digamos asociada y bueno y los trastornos de la conducta alimentaria que comentaba Mati también y los obviamente los costos asociados a la enfermedad algo bueno importante que obviamente el tratamiento de la obesidad en la infancia es la prevención de la obesidad del adulto ¿no? yo le hubiera modificado un poquito lo del tratamiento sino también a la prevención de la obesidad en la infancia es la prevención de la obesidad del adulto ¿no? y acá vamos a charlar de algunas cuestiones que obviamente algo tocó Mati en cuanto a los factores de riesgo y es en el embarazo sobre todo nuestra acción digamos ya sea de huericultura o si ya tenemos madres digamos que nos siguen y tenemos otros niños antes siempre prevenir o sea que haya un control digamos ginecostétrico adecuado que se prevenga una excesiva ganancia de pesos durante el embarazo proveer digamos todo el crecimiento digamos de peso digamos de lo que es la madre que no sea acelerado ya que se ha visto digamos que en el primer trimestre que las madres digamos con obesidad en el primer trimestre tienen más riesgo de tener niños entre los 2 y 4 años con mayor riesgo o sea del doble de tener obesidad entonces bueno obviamente proveer todas las guías anticipatorias tanto para lo que es la alimentación en la madre como para la alimentación temprana después de los niños y bueno una de las cuestiones que numeran varios de los artículos que leímos es que la lactancia materna tendría un efecto protector que es mínimo pero es significativo cuando la lactancia materna se extiende por más de 6 meses obviamente que después bueno dependiendo si es la sociedad de pediatría o bueno la OMS de extenderlo hasta el año o hasta los 2 años y ayudar obviamente a los padres a aprender a discriminar digamos de lo que es el hambre y otros signos de malestar en el niño y esto va un poco desde la mano también del tema de la autorregulación en la alimentación de los niños se ha visto digamos que hasta los 5 años mínimo tienen capacidad de autorregularse por ellos mismos que el problema muchas veces es que nosotros mismos le ofrecemos más comida o un plato digamos con más excesiva comida en el mismo entonces esto produce que justamente se acostumbren digamos a ese aumento digamos de volumen de comida y esto se empieza a generar un cambio en lo que es la saciedad y la reencompensa que habíamos estado charlando obviamente limitar el uso de pantallas en algunos lugares habla de que en menores de 2 años que directamente se restrinja y en mayores de 2 años se limite a 2 horas bueno en algunos lados decía como dijo Mati al menos de una hora a día hablarles digamos de todas las prácticas alimenticias y alternativas centradas en el niño y evitar las prácticas tradicionales más controladoras también como mencionaba Mati y permitir bueno lo que decíamos la autorregulación de las comidas el agua o sea en si habría que limitar el consumo directamente de las bebidas azucaradas o por lo menos que no estén presentes digamos por un lado porque intervienen digamos en la absorción de los macronutrientes las bebidas azucaradas digamos y bueno obviamente en el crecimiento después de esos niños recomendar el consumo de frutas y vegetales más de 5% al día bueno de agua más de 8 vasos al día sería enseñar la importancia de desayunar esto me pareció re importante porque muchos niños no desayunan sobre todo cuando están en la adolescencia todas estas medidas de prevención se podrían como dividir un poco también en lo que es el embarazo preconcepcional concepcional en lo que es el lactante en los preescolares y en el adolescente ¿no? en cada era de la vida digamos uno puede intervenir de manera diferente por eso es que no hay que bajar los brazos digamos si bueno un niño nos vino digamos más tardiamente o justamente en todos momentos siempre se puede hacer algo enseñar la importancia bueno de enseñar a los niños que no hay malas o buenas comidas nunca darles comida como recompensa como castigo se ha demostrado digamos que ya sea si uno le da como una recompensa aunque sea saludable mismo genera después en el tiempo rechazo a los mismos promover la actividad física por lo menos 60 minutos por día y el juego desestructurado o sea salir jugar ir a la plaza a la vereda correr hacer juegos en casa o sea todo lo que sea desestructurado se permite obviamente el deporte seguro pero no competitivo para justamente que sea algo recreativo y que las actividades grupales también están buenas para la socialización digamos de esas niñas y algo que me parece fundamental y en todo no hay que olvidarse es que es involucrar digamos a toda la familia en los cambios de estilo de vida no sirve digamos que solo se le diga porque muchas veces me ha pasado también en el consultorio que señalan al nene bueno viste no puedes tomar vacío o sea bueno tal cosa o sea como que la cuestión tiene que ser de toda la familia porque si no no se van a ver digamos los efectos digamos y no se van a arraiglar esos hábitos que deberán tener digamos después de más grande después hay muchas más maneras de la prevención acá obviamente hay regular el tema de las cantidades en este gráfico habla digamos de digamos las cantidades según las edades en cuanto a frutas vegetales cereales carnes legumes y lácteos los aceites también como para también darle una alternativa y como para brindarles orientación una de las cuestiones que habíamos estado leyendo también con Mati es que muchos de los pacientes refieren que su pediatra es la persona referente para ellos pero a su vez los pediatras sienten que no son los más adecuados para dar consejo dietético entonces eso me pareció re importante porque uno tal vez como decía Mati termina o derivando o siendo derivólogo digamos al nutricionista o así como por no saber o digamos o no no leer digamos o bueno no formarse digamos en nutrición y en la cuestión dietética y es fundamental es la base como nosotros hacemos mucho de puricultura en lactancia y todo es re importante también en cuanto a la alimentación complementaria bueno acá lo mismo las composiciones de porciones de grupos de alimentos según bueno los mismos cereales o vegetales o unas porciones que pueden ir comiendo y obviamente otra cosa que bueno le hablaba con algunas de las chicas el otro día con Pau Pese y eso es no catalogar tampoco al niño sino justamente esto se empieza desde muy temprano digamos de antes de la concepción y ya con el niño en la panza y después cuando ya nació tratar de que sea un hábito y no que se termine catalogando la persona con una etiqueta de que es obeso o no sino tratar de buscar la manera de generar en el niño digamos que se empodere ese niño que sea independiente y que pueda generar su cambio de hábitos paulatinamente con objetivos claros y con objetivos digamos posibles que de esa manera vamos a evitar digamos justamente la frustración y a nivel macro digamos que les comentaba un poquito me parece fundamental y hay un montón de información en cuanto a esto son las acciones digamos y las políticas que deberían generarse es un porcentaje real todo el 89 casi 90% de los gobiernos se informan que tienen unidades dedicadas a reducir las enfermedades no transmitibles incluida la obesidad y todas las enfermedades no transmitibles hay un marco que se llama el marco en origen creado bueno por la la sociedad digamos mundial de cáncer y allí se identifican tres amplios dominios que cubren las diez áreas en las que se puede efectuar acciones psicolíticas esto se puede aplicar digamos a cualquier área geográfica y abarca y me pareció interesante porque lo dividía como en acciones sobre el entorno alimentario sobre el sistema alimentario y sobre el cambio de conducta sobre el entorno alimentario sobre todo que es algo que nosotros no tenemos y se está generando toda una función en cuanto al etiquetado de los alimentos que en muchos países ya lo tienen en Estados Unidos en Europa pero bueno en algunos lados no está reglamentado o está en la reglamentación pero no se está aplicando bueno los impuestos en los alimentos y subsidios ahora bueno en toda la cuestión de que son las bebidas con azúcar quiero decir están digamos un poco más reglamentadas con impuestos y subsidios igual que como es el tabaquismo la limitación de las propagandas sobre alimentos también algunas cuestiones que habíamos leído es que más del 60% de las propagandas que están en la televisión o así promueven alimentos con contenido muy alto en azúcares y en hidratos de carbono y bueno eso tampoco ayuda a los niños digamos porque son los que después ven eso y dicen no paga comprame tal cosa bueno también esa reglamentación acciones sobre el sistema alimentario con el fomento como habíamos dicho de las conductas saludables que esto va un poco con nosotros y acciones para el cambio de la conducta esto obviamente la intervención digamos en la conseguiría sobre nutrición y las campañas de concentración hay muchas organizaciones y ONG que se encargan digamos de esto y bueno considerar siempre las vulnerabilidades digamos biológicas de la persona psicológicas sociales y económicas obviamente digamos mudanzas digamos de los niños digamos previas o cambios de la escolaridad la escuela digamos es uno de los lugares más importantes en los que se puede ejercer digamos o por lo menos facilitar o ayudar a que los kioscos sean más saludables de 10 kioscos más o menos 6 por lo menos no son saludables entonces como que hay un montón de conductas que se pueden cambiar para ayudar también a los niños y al contexto en el que están bueno y esto es un poquito lo que decíamos que el etiquetado frontal digamos con advertencias asegura digamos de esta manera la protección y la promoción del derecho a la salud a la vida y a la información de los consumidores especialmente justamente los niños y niñas y adolescentes que estábamos hablando de que es nuestro objetivo digamos cuidar sus derechos y algo que me pareció interesante que yo no sabía es que hay un plan que se llama Plan ASI que es el Plan Nacional de Prevención de Sobrepeso y Obesidad de Niñas y Niñas y Adolescentes que se estableció con objetivos desde el 2019 al 2023 que se encarga de fortalecer digamos la educación alimentaria y nutricional sensibilizar a la comunidad y movilizar actores claves garantizar una buena calidad nutricional en los programas alimentarios promover políticas regulatorias a nivel nacional y provincial e incentivar los sistemas alimentarios sostenibles me pareció re interesante porque plantea y hay si quieren entrar después a la página del ministerio hay muchos slides y flyers que promocionan digamos este cambio y acá bueno hay una de las acciones digamos que se establecerían obviamente proteger la lactancia materna capacitaciones bueno en barrios en cuanto a alimentación saludable diseño y entrega de materiales mejoran la calidad alimentaria enseñar digamos lo que es la huerta la regulación de los entornos escolares como habíamos hablado saludable que haya circuitos digamos que se que se fundamente digamos la producción también de los barrios en el aumento de los pequeños y los medianos productores y bueno de los lugares barriales y los mercados locales eso bueno en cuanto a prevención que eso me parece fundamental para poder ayudar digamos y digamos prevenir esta pandemia de obesidad y en cuanto a lo que son las estrategias terapéuticas las dividimos un poco como en cuatro escalas por un lado los cambios del estilo de vida es fundamental digamos como habíamos dicho que cambian en todo el entorno familiar que a veces justamente es muy difícil en los entornos con los que nosotros estamos también vinculados en la salita o en el hospital así que a veces es todo un desafío la entrevista motivacional a nivel después que esto sería ya cuando se da un poco más de intervención al nutricionista y a un equipo multidisciplinario en cuanto al enfoque farmacológico y quirúrgico vamos a encontrar algunas cositas y algunas cosas también que nos parecieron interesantes en cuanto también a la reunión la charla de ayer de SAO lo importante es que tenemos que saber a quiénes deberíamos tratar y cuál es la pregunta que nos generamos nosotros cuál sería el peso adecuado creo que me parece que surgió también ahí en el chat el peso deseado siempre va a depender de la edad digamos del paciente del grado de la obesidad y de la presencia de complicaciones médicas entonces por un lado los objetivos de tratamiento según la edad lo podemos dividir siempre pensando esto también importante menores de dos años no hacemos restricciones de grasas o de carbohidratos o hidratos de carbón porque están en pleno crecimiento a partir de los dos años que justamente coincide cuando nosotros vamos a hacer las mediciones de peso talla IMC a pesar de que siempre se hacen obviamente pero sobre todo el IMC de los dos a cinco años si el IMC es normal o marca un sobrepeso sin complicaciones hacemos un mantenimiento de los cambios digamos obviamente vamos a dar cambios en lo que es la consejería digamos de alimentaria como siempre una alimentación saludable pero eso justamente con solo mantenerlo se establecería con la velocidad de ganancia ponderante ahora si hay sobrepeso pero con complicaciones se puede mantener o disminuir la velocidad de ganancia con estos cambios si la obesidad digamos debe por decirlo más del Z-score más dos podemos mantener el peso o hacer solo los descensos digamos de 500 gramos por mes que eso es más que nada digamos cuando hay un IMC más de 21 y entre los 6 y los 11 años lo mismo parecido o sea entre normal y sobrepeso sin complicaciones mantenemos entre sobrepeso con complicaciones también mantenemos el peso y en caso de que haya obesidad moderada o sea un puntaje Z-score más de 2 en ese caso sí recomendamos el descenso de peso y vamos a verlo más de cerca de 500 gramos por mes después en cuanto a la obesidad grave ya con un percentilo más de 99 y más de un Z-score más de 3 ya un descenso de peso recomendado de un kilo por semana por eso también el control estricto como habíamos comentado y comentó Mati de los 12 a los 18 años si es normal o hay un sobrepeso sin complicaciones mantenemos y que la velocidad esté dentro del rango normal y el sobrepeso con complicaciones lo mismo en caso de obesidad leve o moderada con un Z-6 más de 2 en ese caso se recomienda lo mismo un descenso un poquito mayor comparativamente entre los 6 y 11 años en este caso de un kilo por semana y en el caso de la obesidad grave lo mismo un kilo por semana esto me pareció importante porque también es la duda de siempre y no en todos vamos a recomendar la pérdida de peso sino en muchos se va a mantener y en la mayoría en realidad y bueno esto es lo que habíamos charlado un poco que algo dijo Mati que es re importante lo que es la entrevista motivacional los cambios del estilo de vida tiene que haber una estrategia uno se tiene que plantear una estrategia en todo paciente pero en estos niños hay que ser organizado y generar herramientas para ser claro también en la familia entonces hay que hacer uno primero en la primera charla o entrevista con esa familia tiene que ver cómo es de esa familia si escucha respectivamente a lo mismo nosotros tenemos que escuchar respectivamente sin juzgar para entender bien cómo es ese vínculo entre el niño niña y su familia cómo es el entorno si está preocupado esa familia por el peso del nene o no o si están despreocupados o no le prestan atención implementar digamos algunas escalas de importancia y de confianza en esa familia a ver qué opinan ellos por qué que les parece que fuera importante o no el peso o no entenderle digamos ayudar a los pacientes a encontrar digamos soluciones siempre ir con una solución digamos porque ya el problema lo tienen digamos y involucrar a la familia en la fijación de justamente lo que decíamos hoy objetivos posibles entonces de esa manera el niño va a tener digamos una mayor satisfacción por cumplir esos objetivos y reconocer siempre o sea el reforzamiento positivo siempre es importante en los pacientes en cuanto al el peso de peso considerar digamos los pros y contras del cambio comentarle también a esa familia digamos las complicaciones que puede tener la obesidad y obviamente finalizar la entrevista un poco con también lo que el paciente dijo digamos y lo que piensa como para que él mismo se vuelva a escuchar digamos en sus propias palabras dichas de fuera ¿no? Es de actitud que refuerza digamos el poder del paciente sobre sus decisiones y lo hace protagonista como charlábamos hoy ¿no? Y bueno eso es lo más importante En caso de obesidades más graves o severas las estrategias de cambio conductual va a ser mayor ¿no? Va a haber ya un automonitorio más estricto técnicas de control de estímulos puesta bueno las puestas de metas siempre el reforzamiento positivo igual siempre la resolución de problemas y un soporte social ¿no? A veces no entendemos por qué no cambia o no ayuda y no es una cuestión de cambio sino de que primero se generan un montón de cuestiones hormonales en ese paciente ya y una vez instaladas es muy difícil y más si hay un soporte social que no acompaña o una familia que no acompaña así que bueno eso hay que tenerlo en cuenta y esta es de la de estadounidense digamos y me pareció como interesante porque está bien está en inglés pero bueno como que dividida en ABCD es que digamos algunas cuestiones como que son importantes en lo que es el seguimiento en la atención primaria ¿no? Bueno como que a los pacientes digamos discutir sobre el peso considerar digamos la conversación y las preguntas que puedan llegar a tener digamos que puede generar ese aumento de peso digamos que problemas de salud pueden tener después ser sistemáticos como decíamos en la historia digamos del peso de la motivación de las barreras que tiene ese paciente cada paciente va a ser diferente los determinantes sociales que los van a digamos a ser en su contexto y en su entorno y re importante como había dicho Mati el tema de la medicación ¿no? tenemos muchos pacientes y nos ha pasado de pacientes que tienen obesidad o un síndrome metabólico o sobrepeso y consumen antidepresivos ¿no? antipsicóticos obviamente todo esto se relaciona también a los trastornos de la conducta alimentaria entonces también consultarlo y preguntarlo porque también algunas causas de hiperglucemia también son los antidepresivos y antipsicóticos los tricíclicos entonces que si consume esteroides digamos corticoides y esas cosas obviamente siempre soporte el médico pediatra digamos como nosotros como la atención primaria tenemos que tener digamos ser el acompañamiento digamos de esa familia y de ese paciente obviamente fomentar digamos lo que son la actividad física las caminatas ¿sí? eso es todo esencial y obviamente todas las recomendaciones dietarias que le podemos llegar a aportar en recomendaciones en porciones y esas cuestiones de alimento determinar digamos a nivel o sea el estado de salud evaluar el peso digamos si no tienen signos otras condiciones como diabetes amnia y así y es que bueno ver si hay que escalar digamos en cuanto al tratamiento según también como venimos con la respuesta digamos ¿no? hay muchos medicamentos en niños hay algunos que están autorizados por la FDA y otros no y hay muchos que están en estudio que tienen efecto en adultos y están viendo en niños a ver que cómo cómo se podría llegar a introducir pero hasta ahora muy poquitos autorizados con la FDA y obviamente el seguimiento digamos continuo del paciente y eso es lo más importante digamos siempre escuchar a esa familia y a ese paciente de qué es lo que le pasa ¿no? y bueno y todos los programas digamos de prevención de diabetes y todo lo que lo que podamos ayudar en ese sentido y en cuanto al tratamiento farmacológico para tener en cuenta es que todo paciente con complicaciones de obesidad y obesidad mórbida va a ser derivado del especialista en nutrición lo que pasa digamos mucho en nuestro hospital es que lo que es la parte de nutrición de obesidad les llegan muchos obesos ya graves ¿no? pero también tienen pacientes con sobrepeso entonces a veces dependiendo si tienen comorbilidades o no no tampoco posponer demasiado tampoco la evaluación en obesidad complicada comorbilidad secundaria siempre que haya iniciado la puberta y que no haya respondido tras 6 meses de las medidas 50 o sea siempre las medidas higiénico-dietéticas y la idea física primero el holgistat es el más conocido digamos se utiliza en mayores de 12 años y actúa sobre las discapacidades intestinales o la absorción de grasas y tiene como efecto un moderado descenso de peso y hay pocos estudios respecto a lo que es el riesgo cardiovascular hay dificultades en la adherencia sobre todo por los efectos adversos obviamente tienen spotting graso deposiciones grasosas urgencia fecal bueno es un error digamos todos los efectos que tienen no está estudiado en obesidad severa y se recomienda suplementar justamente por toda esta mala absorción que genera con vitaminas y el dosaje de estas la metformina la verdad que es bastante controvertida hay indicaciones en diabetes tipo 2 en mayores de 10 años eso está claro digamos por la FDA pero no estaría autorizado su uso para obesidad a pesar de que desciende del peso de los pacientes digamos y tiene un efecto en el descenso de peso algunos estudios lo recomiendan para tratamiento también del síndrome metabólico pero con un consentimiento informado es lo que dicen las guías después estos otros fármacos se utilizan en adultos y en en los niños con obesidad no podrían lograr descenso de peso así que no estarían recomendados después hay otros fármacos que no están estudiados en niñas pero que están en camino digamos de eso y el estreso de peso y el uso de enfermedad les quería mostrar solo este slide porque leímos bastante esto y es un metaanálisis de 21 ensayos con 1004 pacientes en el que se hizo desde 1998 a 2019 y se recolectaron todos los pacientes de diferentes bases de datos y se vio que la metformina tiene una reducción moderada en el índice de masa corporal de los pacientes incluidos sobre todo en la obesidad simple más o menos de uno de un punto en lo que es el índice de masa corporal y el análisis de los subgrupos mostró que el tratamiento con metformina redujo significativamente significativamente el índice de masa corporal en pacientes con obesidad con IMES más de 35 que redujo más o menos en un punto también en comparación con antes de tratamiento y el índice de masa corporal en grupos de dosis alta esto demostraba que digamos con una dosis más falta de metformina disminuía en mayor cuantía digamos el valor de índice de masa corporal el problema de esto es que el índice de masa corporal no continuó disminuyendo después del tratamiento durante más de 6 meses entonces todo lo que son estos fármacos se vieron que por más de 6 meses ya no tenían el mismo efecto y que no tenían el mismo descenso de peso así que como que también el tratamiento farmacológico ayuda pero hasta cierto punto y en cuanto un poquito de la cirugía bariátrica que bueno la verdad que me pareció también interesante o sea está bien que no es de resorte nuestro sino del especialista saber digamos que hay cirugías restrictivas que disminuyen la capacidad gástrica a un volumen más pequeño y los niños digamos pueden ingerir en forma frecuente pequeños volúmenes de alimentos líquidos pero pueden generar efectos digamos obviamente complicaciones como vómitos el dumping y este es uno de los ejemplos de la manga gástrica donde se reseca digamos la porción del estómago en sentido longitudinal para no perderse digamos el resto de las porciones esta no está aprobada para menores de 18 años así que son todos mayores de 18 años y tienen un descenso de IMC de aproximadamente 28% pero han requerido en un alto porcentaje reoperaciones por el aumento del tamaño del saco y después tenemos las malas obstructivas que es el bypass gástrico y de Rose que se vio que tenía un descenso del IMC aproximado del 35% al año de la intervención y esta produce de una manera disminuye la capacidad gástrica y por otra evita la absorción de alimentos por la porción proximal del intestino ahora lo que tenemos que saber de esto son las indicaciones las indicaciones primero estos tratamientos son una vez que no funcionó nada básicamente y que se hizo todos los tratamientos como dijo Mati de la estratificación del riesgo digamos del tipo 1 tipo 2 y se pasó por todos un tipo 3 que no funcionó en el tratamiento farmacológico en ninguna medida y justamente que es un trabajo que se hace de manera multidisciplinario y que el tratamiento se hizo al menos por un año en esos pacientes que no funcionó nada se podría plantear la cirugía lo importante es que tienen que ser mayores de 18 años y en caso y la maduración ósea también de 18 años y en caso de ser menores de 18 hay que tengan un desarrollo puberal un taller más de 4 que ya hayan tenido la menarca que la velocidad de crecimiento de entalla luego del empuje sea menos de 4 centímetros años o sea que ya se haya llegado al empuje puberal y la edad ósea mayor o igual a 16 años y también la hacen de sintometría para que tengan digamos para ver bien si la adquisición digamos de la maduración ósea es la adecuada tiene contraindicaciones obviamente no haber cumplido el tratamiento médico con el equipo multidisciplinario pacientes que no puedan valerse por sí mismos o no dispongan de un soporte familiar o social de a largo plazo eso es re importante si no va a tener un ambiente contenedor digamos de subaccionar después del paciente y para ayudarse a valerse y de suplementación todos estos pacientes necesitan un montón de suplementación o tampoco trastornos psiquiátricos mayores de la conducta alimentaria o abuso de alcohol y drogas diabetes tipo 1 y cirrosis tampoco tendrían indicación y bueno pacientes que están por estar embarazados o lo que sea menos y la indicación en la guía 2019 que hicieron junto a un equipo multidisciplinario digamos bueno cirujanos, pediatras, etc el IMC digamos la indicación era más de 35 con comorbilidades mayores la diabetes tipo 2 y como decían ayer que explicaron el índice de amnés y hipoamnés a las chicas en el South con más de 15 así que severo ya que tengan una estetopatitis no alcohólica el pseudotumor cerebral y en caso de mayores de IMC de 40 con hipertensión e insulino resistencia ya que tengan incoherente a la glucosa alteraciones en los indicadores de la calidad de vida dislipidemia y un South con un índice más de 5 y esta es la guía que es el consenso de intersociedades de cirugía del 2019 que también intervino en nuestro hospital las chicas buenas de nutrición y bueno en cuanto a la producción digamos de datos y la indicación como decíamos en algunos lugares en un principio decían 6 meses de tratamiento pero ya se llegó a la conclusión que al menos un año de cumplimiento del tratamiento para recién pensar digamos en la realización de la cirugía y como importante los criterios para la derivación esto es de la última guía de cardiovascular y bueno la idea es que vamos a derivar al especialista en nutrición y a equipos multidisciplinarios conformados por nutricionistas profesores de educación física quinesio enfermeras psicólogos trabajadores sociales también a todo paciente que presente los siguientes criterios si vemos que es una obesidad de comienzo precoz en un menor de 2 años ya sea que tenga o no signos dismórficos una obesidad con o sin comorbilidades que no haya mejorado su percentil o índice mastocorporal luego de un año de tratamiento que tenga un sobrepeso u obesidad con comorbilidades mayores ya sea el SAU la epifisión y cicadera el autumor bueno cualquier otra complicación y obviamente las obesidades secundarias ya sea por síndromes genéticos como había comentado o por tratamientos con quimioterapia corticoides o alteraciones de metabolismo todos esos pacientes si los deberíamos derivar al especialista y siempre lo importante es esto el trabajo a nivel de equipo y multidisciplinar y bueno para cerrar y espero no haberlos dormido y bueno gracias a todos los que nos ayudaron en este sentido como conclusiones que pudimos pensar digamos después de haber leído tanto en un contexto donde la obesidad se hace cada vez más prevalente el pediatra necesita incorporar conocimientos que le permitan iniciar el estudio y el acompañamiento motivacional de estos pacientes y su familia en lugar de derivarlos a todos los especialistas esto implica un razonamiento clínico que incluya los antecedentes personales y familiares los hallazgos del examen físico y los resultados de los exámenes complementarios después de estratificar el riesgo del paciente que lo consulta la obesidad tiene un origen multifactorial esto es re importante entender en que confluyen mecanismos hormonales que perpetúan la patogenia y no son meramente modificables con la voluntad que es lo que queríamos dejarles como mensaje es necesario un equipo y tiempo el abordaje ideal es la prevención que puede iniciarse desde la etapa preconcepcional como habíamos comentado y para lograr detener el avance de esta epidemia es necesario un compromiso también político sostenido y la colaboración de las partes interesadas tanto públicas como privadas escuelas todo para la creación de entornos saludables y lograr cambios de hábitos sostenidos en los niños y niñas y adolescentes así que bueno esto es un poquito la bibliografía después de algunas de las cosas que estuvimos leyendo que son bastantes y nada más muchas gracias por su atención y espero no haberlos aburrido y que tampoco maté gracias no sé si alguien tiene dudas preguntas yo quiero aclarar o remarcar más que nada lo que es la prevención y lo que vos hablabas María de lo que es la perpetuidad digamos que se perpetúa la obesidad en un obeso o sea que es mucho más difícil curar a un obeso que prevenir la obesidad entonces por eso siempre cuando vos tenés un paciente aunque sea chiquito ya darle pautas para prevenir la obesidad y alimentación saludable y comprometer a la familia en eso tal cual eso es lo que queríamos dejar como mensaje que la prevención es lo más importante para justamente que una vez ya has generado todos estos mecanismos es muy difícil nada poder generar efectos claro y lo que es el tema ahora como se ve como una epidemia digamos la importancia también de las políticas públicas que eso también es re importante como decía Dayla la ley digamos para la alimentación salvadora en las escuelas el etiquetado de alimentos así como los cigarrillos o la comida para celíacos digamos que también es importante el etiquetado de alimentos altos en grasas en azúcares lo que estábamos viendo era eso que hay mucho reglamentado pero nada digamos ya dispuesto o establecido o implementado entonces como que y eso lo que hagamos otra vez con Pau quizá que también son digamos más allá de que esté reglamentado quizá haya que exigirlo como sociedad y como población digamos justamente para que se pueda poner en vigencia digamos esas leyes después lo invito a eso a ver el plan así digamos en lo que está el Ministerio de Salud que me pareció bastante interesante pero bueno hay que ver cuánto de todo eso no está implementado ¿no? Claro exacto y después algo para aclarar lo de hígado graso nada más que por ahí no quedó claro que en realidad en niños no se biopsia sino que se suele hacer la ecografía que ahí podrías ver la heterogeneicidad o como sea que puede corresponder al hígado graso que en definitiva el diagnóstico certero lo hace la biopsia pero no le vas a hacer una biopsia de ese nene porque es un método pruento que no te va a cambiar la conducta en ese momento sino que sirve porque como consecuencia en un paciente adulto más grande puede traer la cirrosis y el hepatocarsinoma pero digamos no se biopsia en lo mismo muy poco frecuente sí, sí tal cual no sé si Mandy querrá decir algo en cuanto a esto lo que habíamos estado charlando el otro día con Pau es esto de que hay como una obesofobia digamos y una cuestión de clasificar siempre y tampoco es la idea obviamente que uno tiene que tener algoritmos y clasificar el riesgo pero al mismo tiempo digamos el paciente es un paciente único individual y bueno y hay que ver todo lo que lo que hay alrededor como para para justamente hacer algo bien individualizado y ayudar a esa familia claro obviamente que en todo lo que leemos en lo que son las guías de nutrición la SAP y todo siempre va a haber un sentido en patologizar digamos la enfermedad y en considerar una enfermedad multifactorial y todo pero también hay que entender que bueno que es algo que también que se da por un montón de cuestiones que no se da por sí sola a pesar de que hay alteraciones monogénicas y poligénicas que pueden predisponerla como hay muchos lados o sea importante medir la cintura básicamente también y no quedarnos solo con el IMC también que a veces no nos nos perdemos mucho de analizar otras cosas también en cuanto a lo físico digo en cuanto al examen físico después bueno tenemos muchas otras cosas que analizar gracias gracias a todos por la atención sí por escuchar atentamente les mando un beso se miran chicos ¡Gracias!